Un placer estar delante de ustedes porque sabemos que estamos en el cuerpo de Cristo y si en este día usted y yo estamos en el cuerpo de Cristo, la presencia del Señor está en este lugar y nosotros podemos sentir libertad en nuestros corazones para adorar a nuestro Dios Dios bendiga a los hermanos que Dios les puso el propósito para que sea yo siendo el menor de todos, el más pequeño, pero Dios ayudará a ser mí y me ha tocado predicar la palabra de nuestro Dios es para mí una bendición compartir esta palabra con cada uno de nosotros así que los voy a invitar a que lo pongamos de pie y busquemos la palabra de nuestro Dios busque la primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 12 primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 12 si usted lo tenga me puede contestar con un amén para que todos juntos le hagamos la palabra yo creo que todos ya tenemos la palabra de nuestro Dios y la leemos como está escrito al rato al Padre, al Hijo y al Poder de su Santo Espíritu ninguno tenga en poco tu juventud si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza bendito sea el nombre pero gran significado para la iglesia en estos días la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros porque la palabra de Dios está predicando por todo el mundo, en todo lugar como el agua que cae del cielo pero vendrá un tiempo que va a haber escasez de palabra de Dios y hay muchos hombres que en estos tiempos han rechazado la palabra de Dios para tener comezón de oír palabra de Dios pero no habrá quien les predique ahora nosotros que estamos en este tiempo de gracia que oímos la palabra de nuestro Dios gozémonos, alegrémonos porque Dios tiene misericordia de nosotros la Biblia me enseña y me dice a mí que el apóstol Pablo tenía a Timoteo como su hijo en la fe tenía aquel joven y lo aconsejaba día con día para que aquel joven no decayera en los placeres de este mundo Pablo se preocupaba en el amor de Jesucristo y en el amor de la carne por Timoteo para que Timoteo creciera espiritualmente fortalecido la palabra de nuestro Dios como mucho hoy en día pastores, ancianos de la iglesia se preocupan por cada joven de la iglesia oran por cada joven de la iglesia le aconsejan día con día para que nosotros crezcamos fortalecidos espiritualmente y nutridos de la palabra de nuestro Dios la Biblia dice que el apóstol Pablo escribía cartas a Timoteo y le aconsejaba que se forzara la gracia de nuestro Dios que no decayera en los placeres de este mundo que no permitiera que el diablo le pusiera placeres y lo arrastrara hacia el pecado sino que se mantuviera firme con los pies en la tierra y viendo a nuestro Cristo que está sentado a la diestra de Dios el Padre la Biblia dice que Timoteo era un joven ejemplar un joven que había crecido en la palabra de nuestro Dios que su madre Eunice y su abuela Lourda lo habían creado y lo habían inculcado para que él creciera y conociera la verdad que Jesucristo nos está hablando hoy en día entonces el apóstol Pablo no se descuidaba de él sino que en cada una de sus oraciones el apóstol Pablo rojaba a Dios que Dios lo bendiciera porque era un joven que no era Aragán sino que era un joven que se ponía el tiempo para leer la palabra de Dios para hablarle a la gente para enseñarle a la iglesia quien era el Cristo de la gloria Pablo le aconseja y le dice ejercítate la gracia esfuérzate predica la sana doctrina no descuide lo que fue puesto en ti porque el ejercicio corporal para poco es provecho pero la gracia de Dios para todo lo es Pablo le dice no te descuide porque si tú te descuidas el diablo va a progresar y te va a arrastrar y si tú te dejas arrastrar te vas a ir al infierno ahora en día Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco tu juventud sino que sea ejemplo de los creyentes ahora ya no es Pablo a Timoteo ahora es Cristo escribiéndole a la iglesia en este lugar es Cristo aconsejando a cada uno de los jóvenes a cada uno de los ancianos a que no los descuidemos y que sigamos adelante que el fin está cerca que la meta va a llegar la iglesia va cerca tal vez mucha gente miraba con desagrado a Timoteo por ser joven tal vez sabía en comentarios si él decide es joven va a flaquear y va a caer pero Pablo no lo veía así Pablo veía a un siervo de Cristo esforzado en la palabra Pablo quería a un joven que predicara la palabra de Dios en todo tiempo porque el Espíritu le dice insta enseña reprende exhorta en todo tiempo en tiempo y afuera de tiempo para que la iglesia se perciba de lo que viene porque en aquellos tiempos había persecución en aquellos tiempos si alguien estaba predicando la palabra de nuestro Dios lo golpeaba lo encarcelaba pero en estos tiempos estamos en tiempo de gracia en estos tiempos nos paramos y nos ponemos a predicar en cualquier parte y la gente que este Dios se pone atenta a escuchar la palabra de nuestro Dios ninguno tenga en bloco tu juventud hoy en día como jóvenes tenemos pensamientos adversos tenemos pensamientos equivocados de la palabra y del evangelio de Cristo porque cuando un anciano nos aconseja como jóvenes pensamos y decimos es que él ya está anciano él no está viviendo el tiempo moderno la tecnología la ciencia ha avanzado en aquellos tiempos era más fácil servir a Dios ahora yo puedo hacer lo que yo quiera y también ir a la iglesia y Cristo me perdona como jóvenes de Dios nuestro pensamiento no tiene que ser ese nuestro pensamiento tiene que ser si ellos cuando eran jóvenes pudieron nosotros también podemos en este tiempo si ellos cuando eran jóvenes en aquel tiempo el diablo les puso oferta soportaron con paciencia la prueba nosotros en este tiempo también podemos con paciencia soportar lo que ha de venir y servir al Cristo de la gloria hasta la eternidad hasta que Cristo venga hasta que la muerte nos sorprenda pero nos vamos con Cristo a gozarnos por la eternidad hay que ser una juventud valiente hay que ser jóvenes con propósito en la obra de Dios y no decir yo no puedo sino que decir todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece bendito sea el nombre de Dios como dijo el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir me deja en ansia aleluya no hay nada mejor no hay nada algo mejor que nosotros nos pueden ofrecer que es servir a Cristo que es adorar a Cristo en mi plena juventud en la fuerza de mi brazo al amar y glorificar al Cristo de la gloria porque Él se lo merece Dios aleluya bendito su nombre que es tan grande que es privilegio tan hermoso que Cristo un día me dijo hijo mío ven a mi brazo y ahora yo le estoy sirviendo yo le estoy alabando yo le estoy glorificando si podemos hermano si podemos servir a Dios no flaquemos por nada no flaquemos por nada el mundo nos pone oferta el diablo tiene placeres en el mundo pero lo que Cristo tiene es mejor para nosotros Cristo dice si vencieras hasta el fin te sentarás conmigo en el paraíso bendito sea el nombre de nuestro Dios que lisa más hermosa será cuando Cristo diga bendito de mi Padre a gozar el gozo de tu Señor y vayamos entrando en la gloria y veamos a tuya ciudad enorme y veamos a tuya preciosa ciudad y la iglesia de Dios comience a cantar y la iglesia de Dios comience a alabar a Dios que hermoso será una juventud entrando por aquel lugar en calles de oro más cristalinos sus puertas son de perra alabados glorificados exaltados en nombre de nuestro Dios bendito sea Dios bendito sea que más podemos pedir que me puede dar el diablo que me puede dar el mundo nada mejor dice la gente nosotros sufrimos a Cristo y estamos aquí y sufrimos mucho en el evangelio es cierto hay tiempo de sufrir pero hay tiempo de gozar hay tiempo de llorar pero hay tiempo de reír hay tiempo de callar pero hay tiempo de anunciar ahora mismo glorifiquemos a Dios porque Cristo está con nosotros Cristo está en la iglesia y si Cristo está con nosotros ¿quién lo puede detener? no hay nada no hay nadie que se pueda parar delante de la iglesia y diga alto porque la iglesia de Dios va en victoria la iglesia de Dios va meditando la palabra va anunciando el evangelio gloria a Jesús yo sé que Dios está en este lugar yo sé que el Espíritu Santo habita donde está el evangelio que le alaba donde está el evangelio que le lo implica aleluya hay poder en nuestro Dios en este lugar yo no sé si usted lo puede ver con sus ojos de la fe pero ha visto a Cristo sentado con nosotros aleluya sea el nombre de nuestro Dios aquí se está paseando algo hermoso aquí hay algo maravilloso alabia Dios si puede alabia Dios si puede que Cristo está en este lugar santo el nombre de nuestro Dios aleluya como juventud podemos podemos como juventud la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible y me dice también el que está en mis manos quien lo levantará cuando estamos en la mano de Dios quien lo va a mover nadie que bendición tan grande para cada uno de nosotros que bonito es servir a nuestro Dios que bonito es alabar a nuestro Dios como jóvenes cuando el diablo cuando la gente del mundo dice ellos no van a poder ellos se van a salir de la iglesia Cristo nos tiene la victoria segura Cristo nos tiene la batalla peleando juntamente con nosotros bendito sea el nombre de nuestro Dios digamos pues como dijo de hernia no temáis ni tengas miedo a la reina a Siria porque con ellos en el brazo de carne vas con nosotros en la de nuestro Dios en la de nuestra batalla el diablo está con el mundo el mundo viene contra nosotros pero con nosotros está en el Dios hoy el Dios de los ejércitos el valiente el poderoso alabado glorificado exaltado en el nombre de nuestro Dios podemos ser jóvenes ejemplares en este tiempo podemos ser jóvenes diferentes en este tiempo los jóvenes de hoy en día ¿cuál es su deleite? la fiesta embriagarse la tecnología el mundo y sus placeres y ahí la gente se goza ahí la gente se alega y dicen estoy gozando mi cuento el diablo pone esos pensamientos y todos pensamos que vamos en lo correcto pero la Biblia me dice a mí que para el hombre todos los caminos son rectos pero su final es camino de muerte un joven le preguntó a su pastor y le dijo pastor ¿puedo tomarme una cerveza? el pastor le contesta y le dice si hijo puede pastor le dice ¿puedo ir a fornicar? el pastor le dice si hijo si puede pastor ¿puedo ir a matar a alguien? y le dice si hijo si puede y el joven le pregunta entonces le dice al pastor ¿qué es lo que no puedo hacer? entrar al reino de los cielos haciendo tales cosas si nosotros estamos en pecado no es culpa del pastor no es culpa de Cristo es culpa de nosotros porque nosotros le hemos abierto la puerta al diablo y el diablo ha hecho destrozos en nuestra vida elijamos a quien queremos abrirle la puerta sea al diablo o a Cristo bienaventurados son jóvenes que en este tiempo están en la iglesia que a pesar de la adversidad que a pesar de que todo mundo dice no puede nosotros seguimos luchando al pie de Cristo y Dios no nos ha dejado en ningún momento sino que siempre está con cada uno en el cielo tenemos grandes ejemplos en la palabra de nuestro Dios seamos jóvenes como Caled y como Josué que cuando Moisés envió a los espías a la tierra ellos fueron y fueron a ver la tierra diez de ellos regresaron huyendo miedosos y decían hay gigantes tienen seis dedos son enormes no los vamos a poder vencer pero Caled y Josué no vieron los gigantes vieron la tierra vieron los frutos que esa tierra daba y van y le dicen al pueblo la tierra es buena la tierra es fértil sus frutos son sabrosos son enormes son codiciables a los ojos y de los gigantes a los gigantes los podemos vencer con nuestro Dios los gigantes no serán rivales para nosotros ahora ni a nosotros digamos los placeres que el mundo nos pone son grandes son enormes son fuertes en nuestra carne porque muchas veces nuestra carne lo chava y nos dicen ve mira lo vas a disfrutar pero nosotros digamos a ese gigante yo lo puedo derrotar con Cristo a Jesús a ese gigante yo lo puedo derrotar en el nombre de Cristo para el que crea Dios nada le es imposible y para el que a Dios sirve todas las cosas le ayudan a mí todas las cosas le salen ¿por qué? porque tenemos al poderoso de nuestro lado tenemos al gigante de nuestro lado ¿qué más podemos pedir como iglesia? ¿qué más podemos pedir como jóvenes? tenemos ejemplos en la Biblia y en la vida de mis hermanos nosotros también podemos seguir adelante podemos ser ejemplos hasta de la propia iglesia que bonito es cuando los hermanos los pastores los predicadores de la iglesia en general dicen ese joven si es esforzado en las obras ese joven si se manifiesta Dios en él es bonito ahí está siendo usted ejemplo de la iglesia ahí está mostrando usted que para lo que el hombre es imposible para Dios todo es posible cuántas cosas el diablo tira la red en esta vida pero lo que le hemos escapado por un hoyito es gracias a Cristo porque cuando usted tira la red al mar hay peces que se escapan por los hoyitos pero hay otros que quedan atrapados hay de aquellos que quedan atrapados pero bienaventurados son aquellos que escaparon a pesar de que el diablo les tira la red bienaventurados somos pero cuando Cristo nos ha llamado nosotros no le hemos dicho que no sino que le hemos dicho Señor quiero que vivas en nuestro corazón Señor quiero que vivas en mi vida cuántos de nosotros en este día le decimos Señor tome el control de mi vida límpiame purifícame restáurame ciérame de tu poder porque yo quiero servirte todos los días de mi vida bendito sea el nombre de nuestro Dios alabemos glorifiquemos a nuestro Dios permanezcamos en santidad porque David cuando vio a aquel gigante no dijo yo tengo miedo no cuando aquel gigante lo enfrentó David le dijo tú vienes a mí con espada con davalina yo vengo a ti en el nombre de Jehová cuando el diablo se le presente a su vida usted le puede decir al diablo tú vienes con los placeres tú vienes con tu propia carne pero yo vengo en el nombre del Señor y yo voy a salir adelante sirviendo a nuestro Dios en esta hora en este lugar yo no sé si usted lo puede sentir yo siento algo maravilloso en mi ser yo siento algo maravilloso en mi cuerpo mi cuerpo se está estremeciendo yo creo que la iglesia también lo siente yo creo que en este lugar no le podemos tocar con nuestras manos carnales no le podemos ver con nuestros ojos carnales pero le sentimos en nuestro corazón sentimos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida que nos está transformando que nos está llenando que nos está fortaleciendo fortalezcas en el Señor hermano fortalezcas en el Señor que no hay un dolor más grande sino que es servir a Dios al aire de Dios en esta mañana glorifica a Dios en esta mañana de la libertad del Espíritu Santo de la libertad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a comenzar a manifestarse en este lugar el Espíritu Santo va a aconsecer a contestar peticiones en la iglesia hay peticiones en la iglesia hay peticiones el Espíritu Santo está llevándola el Espíritu Santo está oyéndola va a haber respuesta va a haber respuesta al aire de Dios al aire de Dios diga lo que lo sé declara en este día declara en este día en este día en el Espíritu Santo con victoria en este día hay victoria en el nombre de Cristo hay victoria en el nombre de Cristo gloria sea en el nombre de Dios alabemos a Dios glorifiquemos a Dios y a la libertad del Espíritu Santo y a la libertad del Espíritu Santo Señor que nadie tenga en poco tu juventud sino que sea ejemplo de los creyentes en palabras que nuestra forma de hablar sea diferente a la del mundo que nuestra forma de expresarnos sea diferente a los demás que en nuestra boca siempre hay alabanza de nuestro Dios que en nuestra boca siempre cante que nuestro Dios siempre glorifique a nuestro Dios bendito sea el nombre de nuestro Dios porque aunque nosotros no podamos hablar aunque seamos cortos de palabras el Espíritu Santo de Dios va a hablar en nuestra vida porque Dios le dijo a José quien ha hecho el tantamudo quien ha hecho el mundo es el mismo que nos va a hablar muchas veces somos mundos muchas veces somos tantamudos pero el poder de Dios nos hace hablar el poder de Dios nos hace glorificar cada el mismo Dios para que nosotros le sirvamos con todo el corazón alabando sea el nombre de nuestro Dios en este lugar hay algo maravilloso como jóvenes aprovechemos este momento para dejarnos llenar por el Espíritu Santo si alguno no siente el Espíritu Santo demándeselo al Señor y arregle su vida porque necesitamos hacer un giro en nuestra vida para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros si usted no está dispuesto a cambiar Dios no lo va a cambiar a la fuerza el propósito de la decisión está en usted porque Dios nos ha puesto dos caminos el camino angosto y el camino ancho elijamos cuál debemos seguir la Biblia dice que por el camino ancho van muchos llevan placeres llevan fiestas van gritando van contentos pero los que vamos por el camino angosto muchas veces vamos sufriendo vamos pasando momentos duros pero no nos detenemos sino que seguimos caminando aunque suframos no nos detengamos aunque pasemos momentos difíciles pidamosle ayuda al Señor pero no miremos a ver el otro camino sino que nuestra mirada está expuesta hacia adelante hacia la meta a la puerta angosta porque aquellos pueden gozar ahorita pero el fin que les espera será el sufrimiento será tremendo pero aunque nosotros suframos Cristo dice si sufrimos aquí gozaremos allá bendito sea el nombre de nuestro Dios no nos dejemos vencer con el enemigo sino que sigamos todos adelante en la obra de nuestro Dios para que en el día que Cristo venga nos levantemos juntamente y nos recibamos en el aire porque Cristo viene por una iglesia que le está esperando Cristo viene por una iglesia que esté atenta a su palabra una iglesia que sea diferente a los demás porque hay muchas iglesias en este mundo hay muchas religiones en este mundo no es que la Biblia hable de varias sino que nosotros los hombres la hemos pervertido y la hemos hecho nuestra manera de vivir el Evangelio de Dios es uno y la palabra de Dios dice que el que guarda el Evangelio será salvo en aquel día mas el que no guarde mis palabras le tocará el tromento eterno la Biblia dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo pero para nosotros es un gozo eterno estar en las manos del Dios porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros este día ha sido de bendición para cada uno de nosotros gracias por ver el Evangelio de Dios